Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación AIR Es Mundial Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos en Oaxaca en la mira Y mira Hoy está con nosotros seguramente usted ya lo estará observando ahí en cámara Porque El cargo que tiene pues siempre Tiene que estar pendiente de todo lo que sucede Así es de que No es que no nos esté haciendo caso Sino que está atendiendo precisamente unos asuntos ¿No? Pero estamos hoy nuevamente con ¿Quién cree usted? Con el autor de que Oaxaca así se mira En Oaxaca en la mira ¿No? Así es de que aquí estamos Pero antes de presentarlo oficialmente Que Dios se lo encargará Mi hermano Alfredo Como todos los lunes A esa hora Les presento a mi querido hermano y amigo Raúl Castellanos de Regeneración Pluralidad.com Hermano Como siempre Qué gusto estar con ustedes Bienvenido Bienvenido Muchas gracias Sí Bueno A mi querido hermano Amigo maestro de periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres Punto con Benditas Mujeres Hermano Así sea por los siglos de los siglos Y todo lo que sigue Así es Y bueno Como les comentaba yo Está aquí en esta mesa Pues tenemos el agrado De contar nuevamente Con la presencia De un extraordinario Gran amigo No solamente de esta mesa Sino personal De quien tiene un cargo Importantísimo En el gobierno del estado de Oaxaca Que preside el ingeniero Salomón Jara Cruz Pero hoy le toca A mi hermano Alfredo Presentarlo Y damos arranque A este Oaxaca En la mira Porque en Oaxaca Si se mira En Oaxaca en la mira Hermano Maestro Giovanni Vázquez Sagrero Bienvenido nuevamente Gracias A este programa Oaxaca en la mira Buenas tardes Buenas tardes Gracias por aceptar La invitación A nombre de los Tres titulares De estas plataformas Y bueno Pues para entrar En materia Nuestro amigo Y hermano Raúl Adelante Gracias Comparto El planteamiento De Alfredo El reconocimiento Que usted saca Gracias Siempre es importante Tener estos diálogos Porque sobre todo La ciudadanía A veces no tiene La oportunidad De estar agiterada A fondo O con precisión De los temas Que están en el debate Y creo que Hoy más que nunca El área A cargo Aquí presente Ha cobrado Una relevancia Importante En el Desarrollo Político Y de gobierno Y jurídico Del estado De Oaxaca Y eso Hay que reconocerlo Empezaría Por lo positivo Bueno En realidad Creo que Ustedes tienen que Enfocar Con un criterio Positivo De solución O de Resolver Controversias Pero comentábamos Cuando Llegó aquí A la escuela De cámaras Sobre El tema De la transición En los municipios De usos y costumbres De sistemas Indígenas En la transición De gobierno Porque Comentábamos Que hasta hace Algunos años Era un poco No un poco Sino muchas veces Muy conflictivo Ese tránsito Por las visiones Intereses Todo lo que se mueve En cada comunidad Hasta temas De carácter personal Religioso Pasional Pasional Por no decirlo También de otra manera Claro Este En todos los sentidos Y este fue un tránsito Que se dio De manera Yo diría En una manera pacífica Que eso ya es fundamental Entonces Creo que es Importante Reconocerlo Porque muchas veces En los medios Se privilegia Lo negativo Y yo creo que siempre También hay que Privilegiar O reconocer Las Las cuestiones Positivas De un gobierno Sería con lo que Pues Primero Gracias nuevamente Por esta invitación Siempre Un gusto Y un reto Venir a Una mesa Este Entre Ustedes Con mucha experiencia En el tema El periódico No nada más eso Sino Los diversos temas Que dominan Que manejan Y que bueno Pues No traemos guión Y aquí nos van a preguntar De este De De lo que ustedes Consideren Y creo que En esta responsabilidad Del ejercicio En la función pública Pues es a lo que Tenemos que estar Al escrutinio También Pues de voces Divergentes Como ustedes De manera particular Pues siempre Nos gusta estar Informando Y participando Y creo que Estos son espacios Muy importantes Que deben tomarse Y deben tomarse En serio Para informarle A la gente Lo que estamos haciendo En la función pública Y por lo mismo Pues reiterar El agradecimiento A este tipo De foros Y bueno Pone sobre la mesa Un tema Que Quisiera Un poquito Todavía más atrás Si me permitiera Creo que El mayor reto Que se dio Para la transición De los gobiernos Municipales Fue al inicio De nuestra gestión Porque habría Que recordar Al auditorio Que nosotros Asumimos El cargo El gobernador Toma protesta El día Primero de Diciembre Del año Dos mil Veinti Veintitrés Veinti Veintidós 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 Y nosotros En la tarde Nos toma protesta Y el primero De enero Del dos mil Veintitrés A un mes De asumir Pues venía El cambio En cuatrocientos Diecisiete Ayuntamientos De sistemas Normativos Indígenas Es un reto Importante La mayoría De los quinientos Seguro Y en ese momento Pues vas entrando Al gobierno Estás en las entregas Recepciones Estás Enterándote De la situación Que guarda La administración Pública Cada una De nosotros En nuestras áreas Claro Decirles también Un reconocimiento Al señor gobernador Porque en el marco De la transición Y cuando él empezó A dar Pinceladas De quienes Iban a hacerse cargo De algunas áreas Pues empezó A decir Pues habla Tal Métete En tal Chécate por tal Este matriqui Chécate por tal Este mesa De seguridad electoral Y empezó Como que a darle En ese pulso político Que él había estado teniendo Para ir viendo Cómo estaba La situación Una ventaja Tal vez Mediana De un servidor Que había estado En el consejo general Del instituto electoral Y que sabía Dónde estaba Algunos de Los focos Que tenían que cuidarse Para no Por ejemplo Tuvimos Un tema Fundamental El tema De la paridad En sistemas Normativos indígenas Que apuntaba A un sinnúmero De nulidades De elecciones Y por lo tanto A un sinnúmero De conflictos Poselectorales Y si nos regresamos Tantito Con el gobierno De Gavino Cue Fue muy mal manejado A la asunción Del poder De ese gobierno Y ahí se dieron Las masacres De Cotzocón Ahí se dieron Las masacres De Choapan No olvidemos Por el desatino Yo veo una combinación De aquellos Experimentos De sentencias De tribunales Electorales Porque ahí se litigaba Lo que era el sufragio Universal En sistemas Normativos indígenas Y ante La no participación De agencias En cabeceras Se empezaron A desatar Conflictos Poselectorales Y que se tradujeron En algunos casos Como el hecho De cumplir La sentencia Y que voten Las agencias Y que voten Las comunidades En Choapan Por ejemplo Y manda ahí Mandan policías Mandan personal Del instituto Los emboscan Y bueno Hay una masacre Considerable Por tratar de cumplir Bajo esa Esa tesitura Que se trasladó Después de que Queda resuelto Del conflicto En el 2017 De la sentencia De la sala superior Del tribunal electoral Sobre el sufragio universal En comunidades Indígenas Con conflictos Y delimita Lo que son Los conflictos Intercomunitarios Los intercomunitarios Y donde dice Si históricamente Han participado Agencias Tienen derecho Si históricamente No han participado No tienen derecho Solucionado el conflicto Pero muta Al tema de paridad Y ese era un gran reto Que teníamos El primero de enero Del 2023 Y que se hizo Bueno Pues se transitó Se vio Incluso hubo Una reforma Del Congreso Para modificar Ahí un transitorio Del decreto Que de manera Muy lapidaria Decía Para el 2023 Paridad En sistemas Normativos indígenas Olvidando El principio De progresividad También Y hubo ahí Todo un debate Después corte Se pronunció Hizo algún Pronunciamiento Que puede tener Ahí sus Sus bemoles Pero libró El primero de enero Hubo gobiernos Paritarios Y los hubo Hubo otros Que avanzaron Progresivamente También la conformación De gobiernos paritarios Pero se logró Instalar Hubo un poquito Más de 20 Comisionados Un poquito Más de 20 Pero no todos Fueron Por el tema De paridad Algunos Porque hubo Violación A sistemas Normativos indígenas Algunos otros Los menos Fueron por el tema De paridad Pero a la fecha Se han solucionado El gran número De problemas Y lo que decían Ustedes En este inicio De año Pues fueron 53 Elecciones Recordemos Que hay Algunos sistemas Normativos indígenas Que conforme A su organización Cada año Eligen A su autoridad Otros cada año Y medio Y otros cada tres años Y van Sí o sí En tres años Estarán O ya dos años Estarán De manera Coyuntural También con el cambio De los presidentes También en sistema De partidos políticos Ahí estarán En algunos casos Entonces Si nosotros Podemos ver esto Pues sí Afortunadamente Hubo dos Ayuntamientos Que tuvieron Conflicto Postelectoral Y se están litigando Algunos de ellos En salas todavía Por ejemplo El tema de Cochocón Nuevamente Y San Juan Mazatlán Problemas que se han Suscitado Pero que Tampoco impidió Un Un tránsito pacífico Es correcto Con dos nombramientos De comisionados Y esperemos Que una vez Que los órganos Electorales En este caso Los tribunales Resuelvan Pues estarán Ya seguramente Cumpliéndose la sentencia Para que haya Cabildos Democráticamente Electos Entonces creo que Ahí nuestro compañero Jesús Romero Tiene un Una gran responsabilidad Encabezó bien Los trabajos Las mesas de seguridad En materia electoral Se activaron Funcionaron Y sí Tenemos que decirlo Hubo un saldo blanco En la transición No hubo No hubo problemas Y eso Pues se debe también A esta parte De la disciplina Que ha el gobernador Establecido Cada mañana Encabezando las mesas De seguridad Y tener el pulso Constante De lo que está Lo que está sucediendo Y bueno Pues bajar La información También A las distintas áreas Para que no haya Ese tipo de problemas Pues con eso Contestaría Parte de lo que Pone sobre la mesa Y ya Bueno Sin duda Correcto Hay otros temas Que están también En el debate Y que En ellos Ha habido también Participación Del área jurídica Del Estado El tema Por ejemplo De los últimos días Con Salinas Pliego Sí El tema Del campo de golf De Huatúmico Esta es la situación Que pasó Hace también Esta semana Que terminó Con San Bartólogo Yotepec Y el tema Del Santa María De Santa María Yotepec Ahí Porque bloquearon Las entradas Luego El Cuartel mismo Y luego A los mismos Trabajadores Que bloquearon Un rato Belisario Domínguez Pidiendo Que se apoyara A sus compañeros Es un tema También Que está ahí En el debate El tema Que ha estado Pendiente De Concretarse Sobre el asunto De Los Conflictos En los temas De Notarías Con relación A Escrituraciones El Cártel Del Despojo Que están Por lo menos Cuestionadas Creo que Ese es otro Tema También Hay cosas Pendientes Sin duda ¿Qué nos dirías Al respecto? Sí, bueno A ver En el tema Primero Que ponía Sobre la mesa El tema Del campo De golf Hay una Serie De noticias Que han sido Falsas Si se da La oportunidad Quiero clarificar Ese tema Cuando Se anuncia La Transferencia De Fonatur Hacia el gobierno Del estado Incluso Nosotros mismos Como Integrantes Del gobierno Visualizábamos El hecho De la transferencia Total De los polígonos De Fonatur Para que ya fueran Propiedad de gobierno Del estado Y todo lo que conlleva Que es el centro Integralmente planeado El CIP Que da todos los servicios Agua potable Alcantarillado Parques Jardines Recolección de basura En todo lo que es La zona hotelera La administración Es correcto Del desarrollo turístico Pero además Eso conlleva Los polígonos Comercializados Comercializables Por comercializar Y todo lo que es La zona de desarrollo turístico Sin embargo Conforme se fue Delineando El avance No es así Y eso es lo que Inicialmente Se quedó La opinión pública Pero muchos medios Y dentro De estos medios Este Señor Fifi Pacho Salinas Pliego Que Muy a su estilo Este Pero además Con una supina Ignorancia Diciendo Una serie De barbaridades Pues Sale diciendo Que el campo De gol Para el gobierno De Oaxaca Que se va a edificar Una total Ignorancia Los polígonos Solamente Que serán donados Al gobierno Del estado En estas transferencias Son Los que Darán servicios Solamente Los de Donde estén Bombas de agua Cárcamos Donde estén Algunas oficinas Parques Vialidades Servicios De mantenimiento Preventivo Correctivo Y desde dentro De ellos Lo que Es el centro De residuos Óleos Todo lo demás Seguirá siendo Propiedad de Fonatur Fonatur No se extingue Fonatur No desaparece Luego entonces El campo de golf Como tal Seguirá siendo De Fonatur No Lo administra El tema Es que Ahí hay una Empresa Que forma parte De Grupo Salinas Que en algún Momento Le dan una Concesión Para administrarlo Esa concesión Vence Y cuando ya Estaban Fonatur Por retomar La administración Aparece un Documento Misterioso De un Ex Subdirector De Fonatur Que De plumazo Le extiende Y le prorroga Esa concesión A través De moche De un acto De corrupción A través De lo que sea Porque ya Cuando Fonatur Analiza Porque ahí Si ya nos Pedimos Información Pues el Subdirector Ya no era No era el del Área No tenía Facultades Y muy a ese Estilo Facho Del hay Gacido Como hay Gacido Salinas Pliego Sale diciendo Como sea Yo tengo Este papel Y aquí Yo lo poseo Y vamos A pelear Y con eso Empieza un litigio Contra Fonatur Gobierno El Estado De Oaxaca No tiene Nada ahí Estamos enterados Porque hemos Pedido información Para saber Cuál es la Situación Real Y entonces Pues Si tú vas Ante un juez Federal Y le dices Mira yo Tengo este Documento Donde me Amplían La Constitución Y me Están Diciendo Que me Lo van A quitar Un juez Federal Bajo La apariencia Del buen Derecho O el Peligro En la demora Te dice A ver Suspende La entrega Vamos a revisar Que pasó Acá Fonatur Inició Sus investigaciones Contra El ex Servidor Y ahí Está En su Tema De Procedimiento De Responsabilidad Y él Pues Dice Que ya Lo tiene Y que Por otros Años Pero Pues A mí Lo que Me llama La atención Es La ignorancia Del señor Porque Este Pues Insiste En decir Que el gobierno Del estado Lo está Atacando Y que Se le está Requiriendo Un pago 164 millones Pues Si ni siquiera Es de Gobierno del estado Primero Y segundo Pues Que no se deje Engañar Si Es tan docto Pues Que lea un poquito A la constitución Y que vea Que el representante Legal del estado Es un servidor Y que yo recuerde No tengo Ningún documento Girado Y pregunté A mis Pares Secretarios Pues Tampoco Nadie Dije Un documento Requiriendo De pago Nada Entonces Ahí dijera Mi mamá Y voy a ocupar Un dicho Dice mi mamá Muy recurrentemente Pan quisiera La parida Si es un señor Que no paga Ni sus impuestos Que va a querer Estar dando Pagos extras O algo No Pero Pero en ese sentido El campo de golf Quiero decir Es de Fonatur Y los derechos Son de Fonatur Y el litigio Que tiene Es contra Fonatur Eso de que Quieren hacer Un complejo Que quieren Totalmente falso Que si es cierto Porque lo vi En el diario oficial De la federación Que si pude ver ahí Es que hay Una publicación De estudios Que están haciendo Justificativos Para declararlo Como un área natural En la zona de reserva Pero lo está haciendo El gobierno federal Y es un procedimiento Si en su caso El gobierno federal Culmina el procedimiento Y le declara A la zona de reserva Pues con documento falso O no Le van a decir Pues el predio Viene para gobierno federal Y punto Se restituyen Exacto Entonces Pero eso es lo que Se está debatiendo No sé Que Mosco Le picó Que nos mete En el problema Y pues con esa Diarrea vocal Que luego se carga Pues floridamente Empieza A insultar Y a decir Pero la verdad Es que No le asiste La razón Mucha falsedad En todas las declaraciones Yo siento que A lo mejor Salinas Lo ocupa Como parte mediática Él mismo O sea Abrir algunos Frentes En defensa De sus intereses Abrir algunos puntos Pero qué interesante Que lo Clarifiques Que lo clarifiques Giovanni Porque sí O sea Digo Para la ciudadanía Aunque se oye mal A veces esta frase Que siempre utilizamos En México Pero para la ciudadanía Como un corriente Pues luego Dicen Oye Que esto Se vuelve polémico Ya sabes Que siempre tiene Sus fans ahí Hay confusión Claro Y malos entendidos Y otro detalle Que también interesa A Giovanni Es Hacerle ver A nuestras ciudadanías ¿Qué es considerar Un polígono? ¿Qué es un polígono? Digo Quienes Podemos entenderlo Pues bien Pero para la ciudad Es polígono ¿Y qué es? Sí, tiene razón Merlín ¿Cómo? Sí Cuando se hacen Los decretos expropiatorios Se expiden Los decretos expropiatorios De todo lo que son Los terrenos Que engloba Fonatur Y que iba a administrar Fonatur Se delimitan Delimitaron Varios espacios Que fueron quedando En un polígono Determinados polígonos Son espacios De tierra De tierra Y entonces Todo lo que Fonatur Por eso cuando decían Van a entregarlo Muchos pensaron Que de repente Dices No, pues vas a tener Esta Marina Chagüe Vas a poder Como gobierno Del estado Comercializar Pero eso es No No es cierto Claro O sea El Fondo Nacional De Turismo Como tal Dentro de ese fondo Se creó un OPD Que es Un órgano Público Descentralizado Un organismo Público Descentralizado Que se llama Fonatur Infraestructura Y es una empresa Y esa empresa Como tal Le prestaba El servicio De mantenimiento Al fondo Es prácticamente El gobierno Del estado Va a asumir Esa función De dar los servicios Para poder Tener Y ya los asumió Desde el primero de enero Quiero decirles Además Desde el primero de enero A través de la Secretaría De Infraestructuras Ya el gobierno Del estado de Oaxaca Está dando los servicios De agua potable De alcantarillado El mantenimiento A camellones Y como todo eso Son Polígonos Espacios de tierra Esos sí Se les van a donar Al gobierno del estado Y a este cargo Del jardín A este cargo Del parque A este cargo De las palmeras A este cargo De la bomba de agua A este cargo Y bueno Nada más como Para corolario Nosotros dijimos Bueno ¿Quién va a pelear Un camellón? ¿Quién va a pelear Una? ¿Dónde está? Pues encontramos Que hubo Algunos notarios Protocolos De notarios fallecidos Que donde estaba Un cárcamo De 10 por 10 Pues se escrituraban A favor de particulares Y está el cárcamo Pues está construido Visible Y aún así Sí Sí Muy bien Y el otro tema Los otros temas El cártel del despojo El cártel del despojo ¿Cómo va el avance? A ver Ahí tenemos un Como les he venido diciendo Es un gran reto Y un gran problema Que se ha estado Encontrando En toda esta Situación Que vamos desmenuzando Es la forma En cómo Van tejiendo Estas redes Para ir haciendo Y generando Tractos sucesivos Registrales Ayer precisamente Tuve en la mesa Un expediente De uno De los personajes Involucrados Y que se ha estado Señalado En el cártel Del despojo Que A través De un juicio Hereditario Se adjudica Una propiedad Y ya que la tiene Adjudicada Se la dona A su mamá Y ya que se la donó A su mamá Demanda a su mamá En la vía laboral Para embargarle Esta propiedad Entonces nos quedamos Así a ver ¿Qué están haciendo? Generando un expediente Para tener Un acto registral Antecedente Dona Genera otro acto Registral Demanda Y embarga Y seguramente Ya no le dio el tiempo Porque Simplemente De ver esto Cuando me lo ponen En mesa Les digo Esto dale vista Al ministerio público Aquí hay una simulación De fraude O fraude Por simulación Es una figura Y es un tipo penal Dale vista Al ministerio público Porque resulta Después de tantos años Que para poder Demandar a la mamá Por el tiempo Que quiere demandar Para dar la propiedad Pues la persona Yo he trabajado Desde los 10 años Como trabajador De su mamá Entonces Vamos encontrando Este tipo De detalles No hemos Dejado De investigar Lo que hemos dejado Es de estar Tal vez Ventilando La información Porque ya son Parte de De carpetas Pero ahora Si ya son Parte de carpetas Que el estado Está iniciando Ya no se quedaron Las primeras Fueron Pleitos Entre particulares El tema Del notario Merlo Con los hermanos Con Sati Es un tema Entre particulares Que nosotros salimos Nos informa Hay una ficha roja Está detenido Estuvo detenido El señor Aunque diga Que no Estuvo detenido Y sabe Que no se puede mover Donde está Porque la ficha roja Está activa Porque la orden De aprehensión Está activa Porque es falso Que esté absuelto Si estuviera absuelto Como decía Estuviera El señor Pero no Eso sigue Los procedimientos Normales Entre particulares Pero eso no impide Al estado En su labor También Ya De estar revisando Algunas cuestiones Pues de estar dando Las vistas correspondientes Entonces Hay más notarios En capilla Si hay más notarios Se han mencionado A 115 A ver Les comento Cuando menos 30 notarios Que detectamos Con graves faltas Que estamos En proceso En el estado En el estado Pero cuando menos 30 notarios Con vicios De nulidad Absoluta En la expedición De sus fiats Y que nosotros Estamos retomando El tema La dirección De notarías Encontramos Las resistencias También Porque tengo que decirlo De repente Y se los Se los pongo en mesa Digo Alfredo Es abogado Un ejemplo El caso De De Nazar Pongo sobre la mesa Alejandro Nazar Piñeiro Se inició un procedimiento Va ante un juez Federal Y le pide Se dicta una medida Cautelar De suspensión Del fiat Mientras se investiga Del ejercicio Y va ante un juez Federal Y demanda Como acto Reclamado La medida Cautelar Demando Este acto La medida Aquí está el juicio Completo Pero demando Este acto Porque afecta Mi derecho De que me está Restringiendo El juez Entra a trámite Y dice Ok Admito el amparo Concedo suspensión A ver Déjese Antes de que Los sanciones Suspende esto Y que Pueda Actuar O suspendo Esta medida Cautelar En un procedimiento Normal Bueno Consideramos Que si Tú vas ante un juez Dices Me quieren aprender El juez va a decir Oye Suspende la presión Vamos a ver De qué se trata Es como que normal Que ya no es normal Que en la audiencia Incidental El juez Federal Agarra Y dicte Y dice No dictes Ninguna resolución Hasta que yo vea El fondo Oye Pero tu fondo Es sobre esto No sobre esto Claro Ahí ya vemos Intereses Ahí vemos Que hay intereses Creados Y que tratan De proteger Pero nosotros No vamos a Bajar la guardia En ese sentido El caso De una notaria 28 años de edad La ley te pide 35 años de edad No estamos haciendo Nada de manera Arbitraria Eso lo quiero dejar Bien claro Hay un procedimiento Que se llama Revisión oficiosa Del acto administrativo Y le estamos notificando Oye Encontramos esto En tu expediente De la revisión Que hizo la secretaría De honestidad La secretaria Leticia Reyes Y nos lo puso a la vista Encontramos Pues un Una falta grave De que la ley Te exige tener 35 años Cumplimiento De los requisitos Y tienes 28 cuando te dan Tu fiat Es más No cumples Ni el requisito De tener 10 años De experiencia O con tu título Expedido Ni con tu cédula Expedida ¿Qué pasó? Aquí está Tienes tantos días Defiéndete Desvirtúa Lo que te estamos Diciendo Aporta las pruebas No prejuzgamos Nada Y va una suspensión Mientras Va lo mismo Y ahí nos llamó La atención Mucho Es el mismo Me llamó Mucho Es distinto Pero me llamó Mucho la atención Porque bueno Avanzamos Ahí no le Después no había Suspensión Pues contesta Diciendo No pues A mí el gobernador Murad Me dispensó La edad La edad Me dispensó A ver La constitución Dice Al local Que solamente El congreso Del estado Puede hacer Dispensas de edad Para asumir cargos Pero máximo Por 5 años De edad O sea que En el mejor De los casos Y en una Interpretación Pro persona De la ley Y suponiendo Consider que Se haya sido Pues en el expediente No está el acuerdo Legislativo Ni tampoco No lo estás aportando Como prueba Pero máximo Te daba Para que tuvieras 30 años Entonces ¿Qué hacemos? Se procede Se integra el expediente Ponen a consejería Me toca a mí Resolver esos casos Emito la resolución Por acuerdo De obligatorio Del mismo Señor gobernador Y se le notifica La revocación Correspondiente Del FIAT ¿Qué sucede? A los pocos días Nos llega una notificación Que había salido Según antes Y que nos habían dicho Estaba ejecutado Y que ya habían dictado La suspensión No tirando el procedimiento Para el efecto Que no se emitiera Una resolución Hasta que se resolviera El fondo Ya hasta lo habíamos notificado Entonces ahí vemos La resistencia Hay otro caso Está notificado El notario ya fue Nos entregó libros Nos entregó sellos Ahí está No sé si va a pararse Contra la resolución final O no Pero sí Está aceptando Y nosotros Y nosotros A ver Aquí también Les comento Se trató de hacer Se tocó una vez Se tocó otra vez Se escondió Y dijimos No vamos a estar jugando Claro De manera inmediata De manera inmediata Se dio la indicación A su consejería Inicia en este momento Una carpeta de investigación Por retención de documentación Y pide orden de cateo Así es No vamos a A bajar la guardia En ese sentido Yo creo que se enteró Porque a los dos Tres días estaba Con los libros Con los sellos Y como debe ser Un procedimiento Entonces Les digo Tal vez hemos dejado De estarlo diciendo Claro Pero nosotros seguimos Y vienen en estas semanas Grandes Más inicios De procedimiento De revisión oficiosa De acto administrativo Específicamente Contra notarios Porque Creo que sí es importante Que se ponga Como que sobre la mesa El hecho Pues de decir Ha habido actos De corrupción Y todos sabemos Públicos Y conocemos A varios de los Featarios No quiero meter En la bolsa A todos No los quiero meter Porque también Me faltan dedos De las manos Para decir Que conozco también Personas probas Honestas Y que pues les doy Mis trámites personales Para que los hagan Porque confío en ellos Pero sí ha habido Mucho Como dice ¿Tienen visto? Sí Sí tenemos visto Y son constantes A ver Sin dar nombres Bueno Pero les pongo Otro ejemplo El cártel del despojo Que parece Película de terror Sí Claro No es posible Que en una semana El mismo notario Actúe O bueno Ojo El mismo notario Actúa en una semana Pidiendo cédulas Catastrales Y registros De trece propiedades De una persona Recientemente fallecida El mismo notario Un médico ¿No? Por cierto Con Con Escrituras De una De un año antes Dos años antes Tres años antes Pero a todas Se les ha habido El plazo Para registrarlas Y a la semana Del médico fallecido Van Ante catastro Donde estaba su hijo Así es Y hacen En el mismo día La cédula catastral De las trece Propiedades En el mismo día Y se van al instituto Y en el mismo día Le dan los registros Y ahí andan vendiendo Los inmuebles No No Ese tipo de cosas No podemos Un pecunio De más de ochenta millones De pesos Que le quitan a alguien En una semana Con las manos En la cinturación Entonces Es la verdad Es que Es una película De tarot Dígame Si no es delincuencia Organizada Totalmente Dígame Si no vemos Una colusión De funcionarios Públicos Que abusando Del poder Han despojado A mucha gente Y hay un número Que no voy a dejar De decirlo El número Cuando entra Murad De doscientos cincuenta Trescientas Denuncias Por despojos De manera ordinaria Me refiero a Alejandro Murad Sí Suben a mil seiscientas Mil doscientas Ah En su último año Mil doscientas En el último año Denuncias Denuncias Por despojos Formalizadas De las que se conocen De las que se saben Porque hasta hoy Llegamos Y tenemos ahí En consejería Aparece buzón de quejas De que ya no está mi nombre De que ya no está mi nombre Que ya no está mi nombre Que fueron muchas más De las personas Que ahorita se están dando cuenta Y quieren hacer algún trámite Y hace unos días Un empresario de acá Muy conocido Se acerca Y me dice Oye Tengo un predio enorme Tengo Y ya lo están vendiendo Veo el mismo notario Que les vengo contando Ese mismo Una cédula catastral Que fue a meter ahí Y en cuanto pedimos Información Todo está bien Todo está en regla Todo está Pues ya esa parte Fue a ponerle cerca Fue a ponerle todo Fue a ponerle No se vende O sea Si es un tema Muy grave Que hemos visto Esta parte superficial Pero debajo Siguen apareciendo Otras cosas Y hay un compromiso Del gobernador Del estado Y hay una indicación De manera directa De que no permitamos Ese tipo de cosas Cambiamos A todos los oficiales A todos los registradores Y ya se han ido Tres o cuatro más No le entienden A lo que es Vamos Y ya brincan Los compañeros Oye que mi registrador No le entendió A lo que era El que sigue Porque si nosotros Flexibilizamos un poco ahí Vamos a seguir teniendo Muchos problemas En ese sentido Y sería lamentable Ni siquiera es por un tema De postura política Sino porque Todos los que estamos En esta mesa El día de mañana Podemos padecer Ser víctimas De uno de estos tipos Claro O de una de estas acciones Ilegales Y fraudulentas Pero en eso vamos En el car Del despojo No vamos a bajar La guardia Muy seguramente Tiene que haber Pronto noticias Porque como dice Merlín A ver si le estoy Poniendo el ejemplo De un notario Pero aparece Este uno aquí Y aparece acá Y aparece acá Y aparece Es imposible Como hongos En temporada de lluvia Y en ese mismo contexto Evidentemente Lo que está comentando Es correcto Es decir Cualquier cosa ilegal No además Es obligación legal De ustedes actuar Vamos Ahí no hay discusión Yo Plantearía O preguntaría Estaban también Por parte del gobierno Tomando Previsiones O como le llamaríamos Providencias Estar pendiente De que en este gobierno No vaya A suceder Algo parecido Digo perdón No porque Digamos Como parte de la inercia La inercia Porque la condición humana En muchas ocasiones Es Es flaca Totalmente La ambición La gana Incluso Por muchas de esas cosas Que estás comentando Pues es obvio Que había una colusión De intereses De gobierno De funcionarios De quienes operaban De los mismos abogados Seguramente De inmobiliarias Y generacional Y generacional Es todo un engranaje Eso voy a decir Pero a veces Híjole Las ganas De alguien Pueden surgir Están previendo Sí Sí Desde luego Que sí Por eso les decía Para que no suceda En ese Vimos a dos Tres compañeros Que habían No le entendieron A qué se trataba A ver Lo que les Quiero decir Lo que lo he dicho En dos ocasiones Primero Porque digo Generacional Porque José José Murat Empezó Con los papás Y el hijo Vino a rematar Con los hijos Ya No A eso me refiero Generacional Por una parte Por otra parte También Quiero Quiero decirlo De que Nosotros Al menos En la consejería jurídica Hemos sido muy cuidadosos De eso Y si de repente Conmigo llega Una queja De que Oye mira Están haciendo esto acá Oye están haciendo esto acá Es imposible Que el anterior Consejero jurídico No supiera Lo que estaban haciendo Es imposible Estaba dentro Digo Es público Y ahí se ha comentado Precisamente El anterior consejero jurídico Consejero jurídico De que eso Está diciendo Alfredo De que estaba Evidentemente Condudido En estos temas ¿Va a haber alguna acción Con respecto a él? Nosotros estamos Investigando a todos Los que puedan tener Alguna responsabilidad Que estén involucrados Y eso Pues no lo excluye a él Y eso no lo excluye a él Pero desde luego Que Lo que puedo decir Es que si Si a nosotros Si a nosotros Como consejería Nos está llegando Por eso les digo Hemos tenido que actuar Y remover Registro civil Oye que están cobrando Por aclaración A ver quién Conozco quién Quién es Por muy compañero Vámonos Si tenemos que Tener previsiones Y ahí Pues es Un reitero Una libertad Que da el gobernador Para el ejercicio Y que está También muy Muy interesado En eso Ahorita estamos En pláticas Por ejemplo Por el tema De los notarios Con familiares De notarios Fallecidos Que recientemente Tuvieron lamentable Deceso Cuando menos Dos de ellos Iniciando el año Y pues ¿Qué hicimos? Pues de manera inmediata Ayer por A recoger Y en un caso Que hay un notario Asociado Estamos viendo Cómo le hacemos Por cuestiones logísticas Sin embargo ¿Qué hemos detectado Más para que Ustedes Digo Para la que La película De terror Los protocolos De los notarios Fallecidos Fueron los más Manipulados Como iban Y los recogían Se iban a la dirección De notarías No se escapa También el que era Director de notarías Pues agarraban Y ahí Pues ya no el notario Ya no habla Ya no está Ya están las firmas Está el Víquido mágico Borraban Y plasmaban Nuevos instrumentos Notariales En notarios Que habían sido Entonces en los protocolos Empezamos a ver Los meten A la cámara oscura Les echan Material corrosivo Les plasman Nuevas gelatinas Nuevos instrumentos A la vista Nada más No se da uno cuenta Los metes Le pasas La luz ultravioleta Y ya ves Cómo están Todos los manchones Los borrones Donde ya aparecen Dueños De inmuebles Donde aparecen dueños Y de altos funcionarios De la anterior administración Ah claro También Vista al ministerio público Es la única forma En cómo podemos dar Como que un golpe de timón El tema Hay una pregunta Perdón ahorita Que está comentando Todo esto A ver Cómo lo digo Hay muchos intereses De por medio Sin duda Porque lamentablemente La ambición El dinero Son cientos de millones De pesos A la gente Las hace actuar De manera Muchas veces Todavía más ilegal En ese contexto Lo digo En el mejor De los Planos En ese contexto No hay temor Personal De tu parte Porque estás tocando Muchos intereses Pues Mire yo Me conduzco siempre Con rectitud No Sé que puede haber Quienes no les guste La función Y me doy cuenta Porque Pues no todos En los medios O en las redes Opinan lo mejor De uno Pero Realmente Si no estoy haciendo Nada malo También Eso es evidente Pero Es el tema Humanamente Pues Humanamente Pues mire Yo creo en Dios Y yo me encomiendo A Dios Que se haga su santa voluntad Lo que tenemos que vivir Ahí si estoy de acuerdo Sin discusión alguna Y punto De acuerdo Gracias Gracias Y bueno ¿Qué pasó con la policía? ¿Va a acabar? Bueno Ahí es un tema No es un tema tuyo Sí Es un tema Pero ya Se arregló Se arregló Sí Leí algunos comentarios De que Pues muy catastróficos Pero no Ya se logró suscribir Se llevó al Al acuerdo El tema De los manifestantes También de los Pueblos vecinos Que estaban ahí También ya se Solucionó El tema De la Vicente Guerrero Hay un tema De más matiz Que Trataron Desde hace Varios meses De A modo de Negociar Para Si el basurero Y todo Pero hay una Determinación Tomada también De que Se han causado Nuevas Nuevas Ofertas Y Un nuevo proyecto Ya no se toca Ese tema Claro Se tendrá que hacer El saneamiento Y todo Cuando ellos También lo permitan Lamentablemente Porque creo que Podría extenderse Un proyecto Ahí todavía Bueno Y todas las personas Que ya habían hecho Su forma de vivir Porque ahí había Mucho negocio También al lado Pues se quedan Sin esa Fuente Pues tendría que ir La inversión A otro lado Pero Pero A González Guardado A González Guardado Así es 30 años 30 y tantos años Así es Empezó ese tema Yo lo recuerdo Así es Bien Y otro tema Perdón Perdón Me Dice Esta palabra Al rato Que cierre El abogado Del diablo Que Te vas a salir Te vas a salir Claudia Por ello Perdón Su candidata Su candidata Su candidata La X También ya trae Un candidato A presidente Ya La rozada Ah Ya Ya También El Z Ok X Y el otro Z ¿No? Pero luego Dicen que Es democracia Perdón Ese es El estilo De esta mesa Ya no sé Ni qué va a preguntar Entonces ya Ya me puse aquí Claro Sobre tus aspiraciones Políticas Evidentemente ¿No? Lo ves que luego dice Que va con jiribilla Ah sí 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 No pero a ver Otro tema que A mí me parece también Que yo también Le llamaría Cártel El cártel del agua Es decir Uno de los gravísimos Problemas de nuestra ciudad País centrales incluso Es el tema del agua Sin embargo Tú ves Todos los días Que en la ciudad Circulan Decenas de pipas 20, 30, 50 100 pipas De agua Que la están vendiendo Claro Que la sacan Obviamente Pues de pozos Que tienen agua Es decir Perdón la redundancia Y Mi lógica O lógica Pero evidentemente Da la impresión Por lo menos A mí Me da la impresión De que hay Quienes Tienen Pozos No diría Que clandestinos Pero que se están Aprovechando De lo que es La posibilidad De sacar el agua Luego de quién Son las pipas Parece que también Hay empresas Donde hay En mis cuidos Funcionarios Políticos Exfuncionarios Ese tema Ese tema No Fíjese Que No directo Pero si quiero Comentar Sirva Nada más Como corolario Seguramente El gobernador Lo dará a conocer Con mayor amplitud Pero si Reitero Creo que Parte de las Determinaciones Que se toman En la administración Pues es por Esa visión política Que él tiene Y desde antes De Que se iniciara El año En esos días De azueto Cuando estaban Con la familia Pues nosotros Estábamos ahí Trabajando Y se convocó Para establecer Una mesa Permanente Para tratar El tema El agua Y se creó Un plan maestro Para empezar A abordar Ese tema Que ya está visto Si es una problemática Que se está ahí Estamos viendo Que ya viene El esteaje Ya viene El tema Del De La falta De mantenimiento A las tuberías De las instalaciones Y pues bueno El gobernador Se ha rodeado También personas Que conocen De los temas Y ya se tienen Detectadas Las necesidades Presupuestales Porque estamos hablando De una inversión A mediano A corto Pero también Hay mano negra En este tema Pues En el tema De las pipas Como usted bien lo dice Se tuvo una plática Para que la Secretaría De movilidad Conjuntamente Con consejería Nos sentáramos Y Inmiscuyéramos A Profeco Para ver Qué está pasando Ahí Porque de repente También hubo Un aumento Desmedido En la venta En el costo Entonces Estamos Ahí Parte de este plan Maestro Que tiende El gobernador Si lo hemos Observado Y que En breve Reitero No quiero adelantar Más Él será El que Dará a conocer Pero si se tiene Visto Se tiene vista La problemática Están por rehabilitarse Pozos Lo que se requiere Está ya Como en el presupuesto Por verse Las partes De las tuberías No me acuerdo Como le digo En esta parte Técnica Donde meten Las fugas La rehabilitación De las redes Entonces Es algo Algo importante Y se tiene Ya este Ya un plan Maestro Que se va Se fue Y que esperemos Que en breve Se ponga Y una primera Acción Que es paliativa Es la dotación De agua Con pipas Del gobierno Del estado Y de hidrantes Que se están pensando También colocar En distintas partes De la ciudad Bueno dije Perdón Porque quería Cederle la palabra A la gente Ahora sí Ya la agarró Ya la agarró Así es Así son Los políticos A ver Xochit Ya yo se quería preguntar La sentencia De la sala superior A ver A ver Maestro Una acción Positiva Sí Es evitar A los intermediarios Entre los municipios Y el gobierno Del estado Sobre todo En cuanto Al otorgamiento De recursos Sí No Que también Excluye Con base En la ley A las organizaciones Sociales Porque se había convertido En un gran negocio Sí Se habla ahí De cientos De organizaciones Sociales Bien Sin embargo Los recursos Son limitados Por más que Ha habido Un incremento Considerable O son limitados Y observamos Que el gobernador Se ha convertido En Santa Claus Durante todo el año A todos los municipios Que van Una de sus primeras Acciones Es informar Del otorgamiento De recursos Hay la capacidad ¿Hay la capacidad Suficiente Y necesaria Para cumplir Con esos compromisos? Sí A ver El gobernador Del estado Delineó una política Primero De La premisa Que es Uno de los ejes De la cuarta transformación Primero los pobres Que fue lo que hizo A través De Las distintas informaciones Del instituto De planeación De la secretaría De bienestar La misma secretaría De finanzas Que tiene una Unidad de planeación Cruzar información Para ir determinando Cuáles eran Los 100 municipios Más pobres En la entidad Los prioritarios Y de atención Prioritaria Y son los que Denominó Territorios bienestar En ese compromiso Él de hacer Un gobierno De territorio Que además Ha ayudado mucho Para la gobernabilidad Porque se acerca A escuchar las necesidades Y no espera Que vengan las Comunidades A plantear temas acá Que se convierten Luego en manifestaciones Pues empezó A ver Tanto con los órganos Ejecutores Con los que manejan Recursos Llámese El caso De salud Por ejemplo Por el tema Que es muy socorrido El tema De los centros médicos El tema De ambulancias Los ejecutores Como el tema De educativo Y OSIET Como el tema De CEA De lo que es Sea bien El tema De SOAPA También El tema De infraestructura Todos los que Traen Pues Vivien Bienestar Los que traen Cierto recurso ¿Para qué? Para ir Desmenuzando ¿No? Y de manera muy práctica Viendo cómo Se tenía que ir Distribuyendo Ese recurso Encabezado por él Viendo Qué compromisos Estaban realizando Entonces si bien Es cierto La necesidad Es mucha Y el presupuesto Poco Pero yo creo Que de una manera Eficiente también Y de una manera De ir Administrando Este recurso Ha podido Y como bien Dice Llega Si Llegó En una primera Vuelta A los municipios De agradecimiento Pero en una segunda Vuelta Ya llega Con una acción Concreta Para decir Aquí está ¿No? Parte de lo que Se pudo Y en este momento Se pudo esto Y vamos avanzando Pero también Con una focalización Para los indicadores Que va arrojando Lo que se mide Para ver si están En qué atraso Qué marginación Que se apliquen Los recursos A lo que son Es correcto Y seguramente También se tiene Planeado Cómo vigilar Que esos recursos Exactamente También No se desvíen No corran Otro riesgo Que es parte De lo que dice Alfredo No es parte De lo que dice Alfredo En el sentido De Pues evitar Los intermediarios Claro Sino que de manera Directa No se quita La tentación En efecto Muchas de las Organizaciones sociales Que habían En un padrón Y que dejó Ahí la Secretaría Antes general De gobierno Pues Algunas son De membrete Sí, claro Algunas Sí tienen Cierta representatividad Pero además Se ven acostumbrando Como que a un techo A fondo perdido Así es Y con los programas Estrellas Que ha establecido O pilotos Que ha establecido El gobernador Del estado Como El de Sembrando Vida Como el de también Caminos A las agencias Municipales Entonces ahora La dinámica Es distinta Porque pueden llegar Sí o algunas Organizaciones A pedir Queremos apoyo Al campo Y todo A ver Aquí está Banco de Semillas Aquí está Véngase para acá Está Cefader Aquí está Coesfo Queremos saneamiento Aquí está Dime A ver ¿Cuál es tu proyecto? Métela al proyecto Rastre el lápiz No va a pasar Como a Fodepo ¿Cómo se llama? Después No hay recurso Pero el dirigente En la BMW De más de dos millones De pesos Dice Ay caray Ahí si había recurso ¿No? Entonces Aquí Entonces Creo que esa política Pública que se ha establecido Ha ayudado mucho Porque se ha podido Con poco hacer Ir haciendo más Y garantizar La gobernanza Y la gobernabilidad Finalmente ¿No? El diálogo De cara a cara Y de cerca Es fundamental Más en un estado Claro Consejero Otro tema Álgido Al que Aparentemente El fiscal No le ha prestado Atención O la debida Atención Es El salario De hambre Que perciben Los agentes Estatales De investigación Ahí hay un Permanente Descontento Que trasciende A las redes A las denuncias Y Pues el área Es vital Es neurálgica Contribuye A garantizar La paz social Y A evitar Un tema Que como abogado Lo sabe muy bien La escandalosa Impunidad Si Fíjate Alfredo Pones sobre la mesa Y das la oportunidad También para Dar alguna información Que ya En su momento El gobernador La ha dado Pero En los términos Que lo relatas Así se Vislumbra La necesidad De que Vaya aumentando El salario De manera digna Y en La aprobación Del paquete económico Fue el gobernador Directamente Que estuvo insistiendo Desde medio año Antes Dos temas Fundamentales Uno Cero cobro En inscripciones A los subsistemas Que dependen Directamente Del estado Bueno Directamente En administrativo Porque Siempre hay pari paso También con la federación Es decir Una aportación Federal y local Pero llámese CECITE COBAOS Llámese Los TEPCEOS Y Se fue Recuerdo Esas pláticas Donde la parte Financiera Decía Pues es que Es un déficit De ciento y tantos Millones de pesos Y tú A ver Sáquenlo De otro lado Cero pesos De inscripción Para los jóvenes Las causas Ahí del tema También que no haya Deserción Porque no tuvieron Para inscribirse Al siguiente año Cero pesos Pero además En ese mismo Paquete económico Dijo Va el aumento A policía estatal A PAVIC A lo que son Custodios CEPRESO Y agentes estatales De investigación ¿Cuánto? 50% De aumento Sobre el salario O sea Que si estaban ganando Alguien 8 mil pesos Va a ganar 12 mil pesos Que si estaba ganando 10 mil Va a 15 mil pesos Y a partir de este mes Y ya de estas quincenas Ya se está viendo Reflejado Faltaban todavía Con el corte Al 15 de enero Faltaban como 2 mil elementos Que no habían podido Ser regularizados Por cuestiones administrativas De fatigas Porque ojo Tampoco va a ser para todos Solo para los operativos Y como muchas veces Les daban plazas de policías Y los ponían En lo administrativo Para ellos No es el aumento Entonces Estaban viendo En ese cruce de información ¿Por qué? Precisamente Porque Pues el gobernador Lo que decía es Debe aumentarse el salario Y de tajo De tajo No dijo Había bonitos Ahí que les daban Estaba el salario Y un bono Ya dejen los bonos Que vaya directo Al salario Y que vaya al aumento Y hoy Como ejemplo Ponemos Que si alguien Tenía un sueldo De 8 mil pesos Va a empezar a ganar A partir de este mes 12 mil pesos 12 mil pesos Y es parejo Es un escenario Muy importante Estatal Claro Custodios Y agentes estatales De investigación Y en esa política De linea Directamente Por el gobernador Del estado Pues la parte técnica Así cuando a mí Me manda a hacer algo técnico Pues yo pido Que hagas esto Y ve cómo lo haces Pues también Compañeros Financieros La determinación Está tomada Tiene que haber Un salario Digno Un aumento De salario Porque pues vámonos Pegándoles Para salir De los últimos lugares También De los salarios A los policías Algo que es muy real Pero que Pues ya sin mayor protesta Porque esa es otra cosa importante O sea No hubo la necesidad Que los policías Fueran y protestaran Que hicieran Que dijeran Que hubiera paros Que hubiera tomas Sino que ya está Ya está establecido Está en el paquete económico Está en el presupuesto De egresos Y desde luego Pues que ya nada más Le toca a los compañeros La operatividad Pero ahí está En ese tema Y se avanza Es buena noticia Para los paisanos Policías Es correcto Pues esperemos Que en algo Llegue a mitigar También parte De las necesidades Que ellos tienen Es el punto Que acabo de tocar Giovanni Como se ha venido Trabajando Desde hace muchísimos años Que se venía Medios de comunicación A veces que insistíamos En que Si algo se requería Para tener Prevención Y sobre todo Seguridad Era un buen salario Para los policías ¿No? Y se vino insistiendo Desde hace muchísimo tiempo Pero qué bueno Que hasta hoy se da ¿No? Y qué bueno que se dio ¿No? Sí Sí, sí Se necesitaba ahí Que el que lleva el timón Pusiera ¿No? El acento En un tema importante Y bueno Pues se da la coyuntura Y digo Esta Es algo que Pues será muy fácil Desmentirlo Si es que Venimos a hacer algo aquí O decir algo que no es cierto ¿No? No hombre Pues es Platicar con Con el consejero jurídico Es de verdad Pues no Nos bastaría Este programa Tengo con él Ya tenemos La oportunidad De estar en otras ocasiones Y seguiremos estando Porque hay temas Interesantísimos ¿No? Y qué bueno que se planteen así No, no, claro Abiertamente ¿No? De cara a la ciudadanía No, y Debe ser Me tomo el atrevimiento De comentarlo Así públicamente Creo que No creo Es el único funcionario De gobierno Que ha dado a conocer Porque lo estaba yo viendo La vez anterior Te diste a conocer Cuántas entrevistas Ha dado A diversos medios De comunicación No solamente Al Estado O sea Ese funcionario Más Aunque se escuche Me dio mala palabra Es el funcionario Más abierto que hay ¿No? Y ojalá que muchos Por respetuoso De los medios Claro Independientemente De su Siguieran su Ejemplo Porque luego Pues a veces Tienen que pedir permiso Pero bueno Hay este Hay mucho tema Para rato Nada más Hago una precisión Porque tampoco quiero Que digan Exacto No, fue una información Que dio Comunicación social Que lleva toda una estadística Una numeralia Y entre Pues las distintas intervenciones Ya parecía que Pues nos tocó Casi una entrevista Por día Que cerramos En 365 entrevistas El año pasado Y que por La estadística Había sido El que más Entrevista había dado Este Pero no No fue algo así Como que No fue personal No porque Si no es Es una numeralia Y que sigue Estando abierto Y estamos a la orden Para los medios Pero bueno Pues así es Esto es Oaxaca En la mira Y mira Aparte de que Oaxaca así se mira En Oaxaca en la mira Pues mira Ya nos tenemos que ir Porque como su servidor Siempre lo dice El peor enemigo Que siempre seguiremos teniendo Hoy, mañana y siempre Es el tiempo Ahí es de que Nos tenemos que retirar Y nos estamos Pendientes allá En la próxima ocasión Y les vuelvo a recordar Antes de despedir A mis compañeros De las otras plataformas De que ahí está Oaxaca en la mira Ahora en radio Ahí están los podcasts Usted nada más busca Oaxaca en la mira Y ahí está En los podcasts también La próxima semana También les tenemos Otra sorpresita Dentro del espacio De las redes sociales De Oaxaca en la mira Porque Mira Vamos creciendo mucho En esta cuestión tecnológica Desde que Ahí está el canal De YouTube Ahí están Los podcasts de radio La próxima semana Les tenemos otra sorpresita Por allá Pero aquí está Regeneracionpluralidad.com.m Es de mi querido amigo Y hermano Raúl Castellanos Raúl Hola Gracias por estar Aquí presentes Y obviamente Gracias Contrario Gracias Y también Pues nuestro agradecimiento A mi querido amigo Hermano Maestro del periodismo Alfredo Martínez de Aguilar De Mujeres.com Gracias a ustedes Gracias consejero Muchas gracias Por tener la oportunidad De platicar nuevamente Con ustedes Y Pues ahí nos vamos Su servidor y amigo Con Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Obviamente SMC Noticias México Radio Superación Radio Alhuapac Y nuestros espacios Que tenemos por allá Para todos ustedes Para todo el mundo Para todo el mundo Ahora como es Su servidor siempre lo comenta Hoy gracias a la tecnología Nos vendo En todo el mundo No es que Checa Verón Así dice su logo De logo Y luego Cuando se presente Este programa Aparecen las banderas De todos los países En donde tenemos La oportunidad Que nos retransmiten Esa es una situación Que se debe Gracias a Cornelio Independientemente Es su mérito De que los medios Tenemos en todos los sistemas En todos los lados Como lo dice Pero en particular Él es muy acucioso En ese sentido Y de manera organizada Ahí estamos Ahí luego Llegaron unos comentarios Precisamente de Buenos Aires Nuestro representante Es prácticamente El jefe de prensa Del señor presidente De Argentina De Milí Y este Y nombre Está excelente Ya que sea un consejero Como él Así es que Nos estamos despidiendo Nos vemos Y hoy también Ya nos escuchamos En todo el mundo Y la próxima semana Bye bye Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó